esto que es carne de calidad y ingrediente especial obtenido de cerdo blanco creo que puedo vender eso no sé creo que no me sirve para nada ponemos un poco las mangas a hidratar un poco el body y vamos a darle hola dios ¡Suscríbete! ¡No señor! Las heridas son graves No huraré mucho más Pero puedo ir y rugir afuera No sé inmutó cuando le disparé Es como si fuera su juguete Eso no es un loco Aún así no moriré como un perro Si consigo llegar al viejo molino Podría detenerlo Podría protegerte Estoy tan cerca Mierda, tengo tanto frío No siento las piernas Lo siento mucho Luisa Por favor, perdóname Si consigo llegar al viejo molino Podría detenerlo Al viejo molino Tranquilo Allá está el molino Pero decía que en el coso este Podríamos detener al animalote ¿Verdad? ¿Aquí conmigo allá con quién? Así vivimos la vida Poco a poco Poco a poco Cuanto coja esto Todo se va a ir al cara Madre Miranda Si es por ti Haré lo que sea ¿La guapo? Me voy a llevar esto ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá Quiere recuperar a su bebé No juegues conmigo No juegues conmigo Espera por favor Si te lo llevas Los demás se reirán de mí Pero si me esfuerzo más que ellos ¿A mí qué me importa? Espera Solo un poco más Por favor ¿De qué te refieres? ¿De qué te refieres? Eres estúpido Hablas demasiado Se acabó Ahora estás encerrado ¿Qué piensas? Este Es mi Territorio Y no Dejaré Que te vayas Es que ¿Cómo va a ser Tan pendejo De verdad De ponerse a hablar En vez de irse La verdad es que Si me pones a escoger Yo prefiero afuera Deja la llave de la barca En la cabaña de la mina Hans está muerto Se acabó la pesca Por un tiempo Y que quede claro Su muerte no fue un accidente Se lo tragó Un pez gigante Barco incluido Deja la llave De la barca En la cabaña De la cueva ¡Ajú! Estudia porque Estos son Muy difíciles de matar Ya voy a la barca ¡Ajú! 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 Te dejaste allá atrás la vía y media Paso Paso completamente De enfrentarme a esa gente porque son muchos Son muy difíciles de matar Y me da toda la presa Un bagre Un bagre come hombres ¿Qué has visto o no? Fue que no te viste el programa este de Monstruos de río ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tiro? ¡Suéltame! ¡Quieto de una vez! ¿Izan? ¿Tiro? Me sorprende que hayas llegado hasta aquí Sería una pena que te pasara algo ahora Claro, ¿por qué no? Mataste a mí Mátame y acaba el trabajo Capitán, recibo señales de movimiento Debemos irnos ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno Creo que nos hemos descuidado Y Miranda lo sabe ¿Eh? ¿Eh? ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Izan Esto no te concierne ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo No te metas en mis asuntos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mierda, ¡pátrás! La salida está bajo el agua ¡Se acabó! No tengo tiempo para esto Demasiado tarde ¡Miranda está preparando la ceremonia! ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! Yo debería ir con ella No tú ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? No puedo soportarlo más ¡Oh, Dios! ¡Oh, Madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puedo soportar el hongo al hongo al hongo al hongo al hongo? ¡No puedo soportarlo más! Abastecerse es la prioridad absoluta, absoluta, amigo mío. La salud aumenta permanentemente. Ahora no hay manera de recuperar la comida, ¿verdad? A ver, interactuamos con esto. Ah, qué bien. Entonces esto está así. Este tiene que ser anaranjado, este anaranjado. Este azul. Blanco. Blanco. Y azul. Chupado. Lo pudiste haber puesto un poquito más difícil el juego, la verdad. Bien. Bien. Quisimos bajar el nivel de agua. E.T. Entre. Y.T. Chupado. Y.T. 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 Oh, ahora sí Ahora sí Oh, oh, oh A ver, acompámonos un poquito Oh, qué bonito Qué bonito Listo, bien Añadme ahí la pieza, muchas gracias A ver, necesitamos Lugares marcados con amarillo Son más que todo también para escondernos de Del bicho, podríamos decir Equipar Y ya que estamos, pues en el uno Vamos a dejar Las minas Creo yo Estaría bien Patanitas ¿Holi? Si quieres no te enfrentas, hijo de verdad Sí, tan El rey de lo obvio Podríamos llamar El rey de lo obvio El rey de lo obvio No, ¿oy es? No, 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 no ¿Pero quéțe? ¿Cómo seerto? ¡Gracias! Tendrán ¡Él! ¡XÚTALO! ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡No tuve nada que ver! ¡No! ¡No! ¡Su libro! ¡No! 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 ¡No cortaste! ¡No! 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 ¡Fuera de mí, amigo! ¡No te mires así! ¿Cómo quieren que te mire yo? ¡No, no, no, no! ¡Madal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Zinan! ¡Dale, Luz! ¡No, no, no! ¡Está caído! ¡No, no, no! ¡Que no me pille! ¡Que no me pille! ¡Mosita! cositas fluido químico también necesito como caritas las valles y 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 creo que lo mató mi susto en la vida y en la muerte asqueroso creo que lo mató mi susto me apareció justo al lado que dos minas recuperé las dos minas que usé muy bien no tenemos que comparar esas dos minas